¿Venés? O sea, qué sé yo, yo te, por ejemplo, para así, digamos, o sea, no lo sobrecargo en Fátima, que tiene todos los méritos y que yo, digamos, los avalo más que cualquier otro, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, no sé, yo vi a los Rolling Stones 14 veces. ¡Guau! ¿Me entendés? Y el solo hecho de contarte que los vi 14 veces, ya eso es bueno. Imaginate haberlo vivido. Entonces, cuando vos vas, por eso es tan lindo, digamos, lo que brindan los artistas. O sea, es conectar con otra parte del ser humano y que yo creo que tiene que ver con conectar con lo mejor del ser humano. Cierto, cierto. Lástima que tantos artistas sean de izquierda, ¿no? Bueno, pero eso no es casual. ¿Cuál es tu explicación? Gramsci. Gramsci, ¿qué decía? Que para meter el socialismo dentro de la sociedad, vos, ¿qué tenías que hacer? Tomar la educación. Fíjate cómo tomaron la educación. Tomar los medios de comunicación y cooptar los artistas. Claro, la cultura popular. Exactamente. Entonces, una de las cosas que los liberales hemos reconocido en la batalla cultural, lo primero que tenés que reconocer es que perdimos. Es decir, esto es muy interesante porque si no reconocemos que perdimos, no podemos corregir. Exacto. Entonces, uno creyó que con la caída del muro de Berlín todo había terminado. Entonces, nosotros no dimos la batalla cultural. Y ellos sí, ellos, digamos, tomaron el postmarxismo, lo llevaron al foro de San Pablo, por más que las motivaciones de Castro era que se había quedado sin plata y necesitaba vivir a alguien, pero más allá de eso, la construcción cultural que hicieron fue genial. Porque además, fíjate la cantidad de gobiernos que tuvieron. O sea, tuvieron cuatro gobiernos de los Kirchner en Argentina. Tuvieron a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez en Uruguay, a Boric, a Bachelet, a Lago en Perú, perdón, en Chile, en Perú, digamos, a este hombre Castillo, en Brasil, Lula, Dilma, Rousseff, no solo eso, en Paraguay lo tuvieron a Lugo, en Bolivia Evo Morales, en, a ver, ahora tienen Petro en Colombia, tienen Venezuela, primero Chávez, después Maduro, en México López Obrador, en España Sánchez, ¿no? Y antes a Zapatero. Entonces, hay que... Porque hay algo que todavía es mucho más grave. Porque si te ganó con las ideas mejores, bueno, ok, tenemos que hacer un resetting de ideas. Pero nosotros tenemos mejores ideas y aún así nos ganaron. Pero nos ganaron porque nosotros creíamos que ya con la evidencia era tan contundente que era suficiente. Que la batalla estaba ganada. Y que no la dimos. No lo había que pelearla. Claro, claro. Y nos contentamos. Vos sabés que, para mi alegría, en el sitio de FI, pero del Internacional, hablan, me enteré el otro día, de la doctrina, mi ley. Entonces dije, a ver, ¿qué hice? O sea, ¿cuál es la nueva macana que hice? Y sucede que yo lo que hice es una reflexión sobre la idea de Milton Friedman de la responsabilidad social del empresario. Es decir, la realidad es que si un empresario gana dinero, como lo hace sirviendo al prójimo, con bienes de mejor calidad a un mejor precio, es un benefactor social. Claro, pero eso es cierto. Si, solo si, vos tenés una economía de libre mercado. Exacto. Si vos no tenés al Estado interfiriendo, si vos no tenés a la izquierda metiéndose a manipular las manijas. Si es un monopolio no cuenta. Si es un monopolio creado por el Estado. Claro. Entonces vos fíjate que en ese contexto, lo que digo es, si vos, empresario, no te involucrás en financiar la batalla cultural y tener los pensadores que peleen contra los del otro lado, que el del otro lado no tiene ningún problema de vivir del Estado, si son socialistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos creés que con solo ganar plata está bien y lo que te vas a dar cuenta es que tu capital va a estar en riesgo porque nadie te lo va a defender. Entonces vos necesitas hacer una, comprarte un seguro o invertir en defensa financiando los intelectuales que defiendan la idea de la libertad. Bueno, eso es lo que pasa.